Fue este ave de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la locura del amor Llenaste mi vida y después te vi para ti Sin decirme adiós yo te vi para ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que me sienta mujer solamente contigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo que el saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y donde te esconde para llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que me sienta mujer solamente contigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sienta mujer solamente contigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Hoy tengo ganas de ti